¿Qué tal gente? Bienvenidos a el siguiente capítulo de Call of Duty 2. Vamos a continuar donde los lo habíamos dejado. 3 de noviembre de 1942, 4.30 horas. El Alamein, Egipto, parcialmente nublado, vientos suaves, 10 grados Celsius. Nos han requerido para asegurar las brechas en el campo de minas antitanque de Rommel de 40 kilómetros de longitud. Los ingenieros lo llaman el Jardín del Diablo. Una vez que pasemos esta barrera de minas, nada se interpondrá entre nosotros y la expulsión de los Africa Corps de Egipto. Los chicos del Cuerpo X abrieron las primeras brechas hace unas horas. Es cosa nuestra ayudar a asegurar estos corredores para que el resto de blindados puedan cruzarlos a salvo. Sargento John Davis, 7ª División, Acorazada. Operación Sobrecarga. Tengo un... Un Linfield con mira telescópica. No sé dónde están. No puedo ver nada con el humo. Tengo que ir a los blindados británicos a atravesar las líneas del Alamein. Ahí está. Hoy vi una granada al lado mío. Wow. Ahí. Vamos. No, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eras demasiados? Todo bien, ¿no? Maldición. A ver. Le erré el tiro. A ver. Mejor tirar piñas. No, pero amigo, lo siento. Volo. Ahí va Price. Ahí todo un máquina. A ver. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ahí. Pero amigo tanque, avanza. Una piña para ellos. Amigo tanque. Por favor, avanza. Ah. Ah, gracias. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Creo que murieron los que me mataron hace un segundo. Si no hay nadie. Los escucho. Vamos por el túnel, por el túnel. Vamos. Entren ustedes por si está lleno de alemanes y nos quieren matar. Vamos, ¿qué? Oh, pero ¿qué se está pegando? Oh, pero ese tipo es un máquina. ¿Qué está pasando, Dios mío? Oh, pero le arrebentó la cara en un segundo. Así tal cual. Lo siento, amigo. Ahí estaba. Lo vi. No, está ahí. Maldita rata. Estabas ahí, escondido. No, en cualquier momento se cae el túnel. No, pero juego, no te veas, por favor. Estoy grabando, gracias. Oh, pero... Vamos, avancen. ¿A dónde? Ah. Yo los sigo a ellos nomás. Estaba quedando la cara en un segundo. Y todos mueren. Vamos, Price. ¿Dónde están? Al llegar a la línea de trincheras avance a la zona de colpas y tanques tan rápido como pueda. Morteros. No se detenga. Siga avanzando. Vamos, vamos, vamos. Tío tanque, por favor, cúbreme. Ahí hay una ametralladora. Tío tanque, por favor, sálvame. Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí con el tío McDonnell. Cuidado por los campos de minas. Una piña es ACMG. ¿Dónde? Ya, vamos, ya nomás. Allá, 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 allá. Adiós. Le di. Ahí le di. Escuché una piña caer por ahí. ¡Una piña! Uh, pero ese amigo... Por los aires. ¿Hay alguien ahí? Mejor una granadita de palo para despejar. Parece que no. ¿Hay alguien? Hola. Aquí. Oh, pero en la cara. Adiós. Por acá, por acá. Acá hay otro camino. No, vamos por acá. Idiota, no hay nada. Lo siento, Price. Te agarré para el huevo. Acá. Chao, 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 chao. Yo creo que será mejor ir de guatita. No, acá. Le di. Sí. No, quedó vivo. Oye, pero ¿cómo quieren que entre ahí si no puedo matarlo? Ahí creo que le di. Veo fuego. Veo fuego. Asume que es por acá. ¿Aló? ¿Alguien? Hola. No la devuelvas. Chao. Pero, eso. Te vi, te vi. Los vi. Oye. Oye. Oye, pero ese tipo está buggeando el rifle por la muralla. Granada. Corre, Price. Corre, corre. Sálvate. Perfecto. Por acá. Le hacemos la envolvente. Por aquí. Y no nos vio venir. Perfecto. Por acá. Perfecto. La tomé justo. Vamos. Por aquí. No. Vamos. Líganme. Hola, 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 hola. Por aquí. Oh, está lleno ahí. Ah. No, pero amigo. Murió. Yo sabía. Yo sabía que iba a morir. Price, sálvate. Uy, pero. Price inmortal ahí. Abvantando la granada. Bien, acá. Aquí hay que ponerle una bomba. ¿Dónde? ¿De dónde le pongo la bomba? Price. No, no hay que poner bomba, no. Por acá, nada. Por ahí, nada tampoco. Por aquí. Creo que es por ahí. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede por acá? Cúbreme de atrás, Price. Cúbreme. Yo voy al choque. No, no, no voy a ir al choque. Piña, 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 piña. Eran dos. Perfecto. Ahí no va. Ahí no va. Para ustedes. Oh, pero. Al choque. ¿Hay alguien acá? No, no, parece que no. No, no hay nadie. Wow, casi lo mato. ¿De dónde salió ese? Ahí estaba cerrado. Ahí hay uno vivo. Por acá. Adiós. Sí, sí voy, sí voy. Pero no veo nada con la tierra. No, bro. Está lleno, está lleno, lleno, lleno. Listo. La granada para rematar. Deben haber más, yo creo. Por acá. Por acá. No, no. Hola. Vamos, Price. Por aquí. Quedan tres cañones. Flak 88. Vamos aquí. Raudos. Wow. Fuego, amigo. ¿Le podré dar de ahí? Sí, le di. Perfecto. No se crucen el compañero. No se... Price. Carajo. Price, carajo. ¿Por qué te cruzas mientras disparo? Vamos, vamos, vamos. Tío, hoyo en uno. Cúbreme. No. El mortero va al lado mío. Wow. ¿Lo destruyeron? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Acá. Tengo que seguirlo, seguirlo como sea, seguirlo como sea. Vamos. Uy, pero no se ve nada. No se ve nada. Uy, ¿y los demás? Pues solo. Ayuda. Escucho una ametralladora muy cerca. Ahora. Perfecto. Pon la granada ahí. Bien, cayó justo. Amigo, no te acerques. Va a explotar. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Adiós. Por aquí, es por acá. Según el radar, es por acá. Ahí no. Ahí hay una ametralladora. Vamos, Carlyle. Oye, pero... ¿Qué le pasó? Wow. Los vi, los vi. Tú, por ahí. Creo que no le di. Creo que no le di. Ahí. ¿Quién tiró humo? Dejó la cagada. No veo nada, no veo nada. Vamos a la vida, vamos a la vida. Por allá va uno arrancándose. Rifle. Por aquí. Le veo el trasero. No, lo valieron. Antes que yo, granada. Uh. Ahí hay una granada. Por algo corrieron. Ah, no. No hay nada. No hay nada que... ¿Se puede entrar por ahí? No, parece que no. Wow. Ahí hay algo. Una puerta. Uy, pero... Mejor cambiar. Cobertura, cobertura, cobertura. Vamos. Todavía quedan. Allá. Le di y... No te cruzas. Perfecto. Le di y quedó vivo, quedó vivo. Sé que quedó vivo. Ahí sí. Adiós. Vamos, vamos, vamos. De vuelta, de vuelta, de vuelta. No hay que poner bombas acá, vamos. Vamos, Price. Wow. Sal de ahí, amigo. Perfecto. Despejemos. Vamos. ¿Quién está aquí adentro? Hola. Wow. Me asusté. Me asusté. Bomba. Uy, pero llenaron de piñas en un segundo. Adiós, tú. No, sigues vivo. Por aquí. Una piña. Oye, pero estoy solo aquí... ...limpiando esto. ¿Se explotó? Ahí se explotó. Otra más. Vamos, ahí sí. Chao. Vale, tío. Vamos. Por acá. Hola. No, cerrado. Por aquí, por aquí. Tintam pum. Acá. Recargamos. ¿Hay alguien por acá? No. Le di, le di, le di. Wow. Chao, pero aquí vi uno. No. Vamos, a la cobertura. A la trinchera, vamos. Ahí está. Siguen más. Ese tanque, amigo. Ahí está el otro. Ahí está el sniper. Vamos. ¿Rospeor de casas? Creo. ¿Se traduce en homebreaker? No sé si le vi a alguien. Solo disparé al aire. Wow, alguien murió. ¿Qué hay que hacer acá? Todo el puesto de comunicación, el enemigo ha avanzado. Te vi, te vi, te vi. Wow. Un segundo me rompió la cara con un disparo. Por acá, por acá, por acá. Ahí los vi, ahí los vi, ahí los vi. Oye, son hartos. Granada. Pero si en eso estoy, Price. No me retes, por favor. Lo vi arriba, lo vi arriba, lo vi arriba. Ahí está. En la cara, vi otro subiendo. Oye, pero no lo maté, le volé el casco nomás. Ahí sí. En la pierna. Va a quedar vivo. No. Oye, pero son demasiados. Por acá. Pero nada, por allá. Tú, tú, tú. No te escapes. Oye, pero... Me quieren reventar en un segundo. Wow. ¡Ah! Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hola? ¿Alguien? No. Ahí hay uno, ahí hay uno. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Oye, pero se arranca. Vamos, vamos, vamos. Este tipo es una nena. Ahí lo vi. Muérete. Despejar arriba. Pero por qué... ¿Por qué me resfalé? Vamos, vamos, vamos. Acá, nos quedan. Casi muero, perfecto. Justo aquí. Perfecto, aquí estamos. Sargento Davis. A este paso estaremos en Tobruk a finales de esta semana. Bien, chicos. Le han dado a Rommel una opción. Hay que salir, supongo. Price acaba dando instrucciones. Hemos terminado esta misión. Si los adversarios se desarman tanto mejor... Tanto mejor. Si rehúsan desarmarse, los desarmaremos nosotros. Joseph Stalin. Continuamos. 6 de noviembre de 1942. 06.40 horas. Norte de Egipto despejado. Vientos suaves. 21 grados Celsius. Tres meses de retirada. Al fin hemos vencido al general Rommel y sus África Corps. En el Alamein. Ahora el zorro del desierto se bate en retirada y Monty pretende acosarlo hasta la muerte. A pocos kilómetros del oeste del Alamein, unos enemigos han quedado atrapados en un pueblo llamado el Daba, creo. Gracias a nuestras hazañas anteriores, nos han concedido el trabajo de echar a esos cabrones. Sargento John Davis. 7ª edición. El fin del principio. Eliminar las posaciones de artillería naval del eje de Portón 4. Vamos acá en el camión con Boyd Compton. Este tipo descansando Burwell. Y McGregor ahí con su barba vikinga. Y... Uy, pero yo quería la telescópica, me gusta más. Uy, pero que genial esto. Que genial eso. Increíble. Ya busquero acción, amigo. Bueno, ya está toda la acción. Vamos aquí los aviones. Defendiendo. Ahí va un tío tanque. No, pero... En un segundo, muerto. Creo que es un enemigo los aviones. Vamos, entremos luego. Quiero matarlos a todos. Acá. Pim, pam, pum. Oh, pero ya están muriendo todos. Abajo. Ya me rompen la cara. Pero, pero, ¿cómo paso si me han... Me acaban de golear. ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? Mejor tirar humo, mejor tirar humo. Humo, humo. A ver, a ver, a ver. Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ah! Vamos, perfecto. Hemos pasado. Nada como empezar una misión muriendo. Listo. Listo. Tú, adiós. Esa es la cabeza. Vamos, para allá. Eso, eso. Sigan presionando. Ahí, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Te vi, pero está en la cara. Perfecto. Sigue vivo, sigue vivo. Adiós. Tú. Chao. Me queda un tiro, un tiro, un tiro. Pum. Oye, pero ese tipo sigue vivo. Le veo el casco, le veo el casco. Le he dado. Perfecto. Por acá, el amigo de la metralladora no llegó ahí. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¡Oh! Pero cayó perfecto en la ventana. La tiré pensando que no iba a caer, pero... Lo maté, creo. ¿No? A ver. No, no lo maté. Puta. Pero igual cayó dentro. ¡Ah! Ahí, con la Thompson ahí, defendiendo. Mejor tirarla de cerca, vamos. Perfecto. Ahí sí o sí cayó. Volvió el tipo, supongo. Hola, ¿hay alguien? Aquí debe haber alguien. Aquí. Ahora acá. No. ¡Oh! Lo vi justo. Una piña, una piña, una piña. Corre. ¡Uy! No tengo granadas. ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Uh! Casi muere. Había uno ahí, había uno ahí, creo. Cobertura, acá. Por acá, nada. ¡Wow! Los aviones aquí. ¡Uh! ¡Un sniper! ¡Ahí! Granadas para todos, granadas para todos. No más, granadas para todos. Uy, pero acá esto con la... Ahí... ¡Pum! Vamos, avancen, avancen, avancen. Ya vamos, quedan dos. Tampoco... ¡Wow! Ahí en la cabeza, perfecto. Me he quedado sin granadas. Acá hay uno, arranca, arranca. Uy, pero hay uno de combustible ahí. Perfecto, pensé que me iba a explotar. Uy, los maté a todos con esa bomba, ¿eh? O sea, digo, con ese tarro. Vamos, 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 vamos. Pero amigo, no... ¡Wow! Amigo, no te cruces. Una piña, una piña, una piña, una piña. Perfecto, no me mató, no me mató. Por aquí, por aquí, por aquí. Te veo, te veo, te veo, te veo. ¡Es una MG42! Le di una granada. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, pero no! ¡Se están matando todos! ¡Ah! No, ni... Ni en sueño llegan las balas de la Thompson allá. Vamos, avancen. No tengo granada, necesito granada. Oye, si vos, amigo, oscure. Ahí la veo venir a mi cara. ¡Ah! Perfecto. ¡Pum! Estuvo ahí... ¡Ah! Le di... No. Vamos, avanza, avanza, avanza. Oye, estoy muy jodido de la garganta. Vaya. Le di... Quedó vivo. Murió. Perfecto. Oye, pero yo desde acá, desde la cobertura de las cajitas... Regalón acá. ¡Pum! Oye, pero ese tipo que tiene en la cabeza de casco, bro. No tengo granada. Amigo, alguien... Oye, pero todos se fueron. Me abandonaron. Ayuda. Alguien tiene granada, por favor. Perfecto, R4. Necesito... Oye, pero no veo una mierda aquí. Ahí, te veo, te veo, amigo. Perfecto. Me habían abandonado todos mis compañeros. Recargarla, Thompson. Allá. Vamos, vamos, vamos. No, tú eres amigo. Tú, no, tú eres amigo. Allá, te veía, atrás tuyo. Te ha salvado el trasero, Stevenson. ¿Dónde está el que me dio? Allá. Oye, estoy viendo una araña aquí, al lado mío, en el mueble. Muere araña. Wow, una piña. Una piña para ustedes. No, le di en el palo y he caído al agua. Soy el peor tirando granada. No voy a morir en cualquier momento. Chao, culatazo. Oye, pero te veo, te veo, te veo. Adiós. Wow, se me escapa un tiro. Por acá, por acá. Alguien. Alguien vivo, no pruebo. Sale, mierda. Listo. Tenemos el bombardeo listo. Bueno, 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 bueno. Ahora. Wow. Oye, pero en un segundo reventaron todo, eh. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahí lentamente, el barquito se va al carajo. Registra el CG del eje en busca de informes impresos. ¡Ah! Vamos. Vamos, adelante. Vamos, sí. Allá. Hoy, le dio, ¿no? Le he dado, le he dado a la otra. Amigo, no te cruces. Ahí le he dado a la otra, mientras recargo. Vamos, hay que, hay que dar la vuelta para matarlos. Una granada para ellos. ¡Ah! ¿Qué pasó? Estaban detrás de la puerta. Perfecto. Detrás de la puerta nos reventaron en un segundo. Ahí van a salir. No. Lo siento, amigo. Tengaré tu muerte. Tú. Oye, pero muérete, eh. Por aquí. Oye, qué tipo más duro. Oye, pero mira. Está tan muerto que metió la cabeza abajo en la tierra automáticamente. ¿Hay alguien allá? No. No voy a desperdiciar una granada por si no hay nadie, eh. Había uno solo. Dos. Me quedo sin balas. Mejor. Entra, entra, entra. Una piña. Perfecto. Allá, arriba, arriba. Amigo, no te cuantas, quiero matarte. Gracias. Justo tengo que recargar. Perfecto. Adiós. Tú ahí. Sal de nuevo. Sal de nuevo. Gracias. La cara. Desde allá, una piña. Adiós. Corran. Oh, pero... Les digo que arranquen y tú vas de cara a la bomba. NPCs, idiota. Una piña. ¡No avances! Oye, pero invencible ese hombre. Allá. Perfecto. Sí, despejo. ¡Wow! Una granada, 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 granada. Ahí, a través del cuerpo de nuestro compañero, matándolo. ¡Ah! Es que... Adiós. Muéranse todos. No te... No te peguen, juego, por favor. Gracias. ¿Por acá? No. Aquí. Adiós. Muéranse todos. La respondieron, la respondieron. Ah, pero... ¿Cómo tantas? ¿Cómo tiran tantas? Uh, tarama. ¡Ah! Aquí, alguien. Te veo. Muere, culatazo. Oye, pero muere. ¡Muere! ¡Ah! No, no aguanté. No aguanté. Granada para ellos. Por favor, muéranse, que ya he muerto dos veces acá. Le di a alguien, le di a alguien, le di a alguien, le di a alguien. ¡Perfecto! ¡Al fin! Perfecto. Toma todo, toma todo. Adiós. ¡Vámonos! ¡Para defender, 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 defender! Pedazo de idiota. ¡Ah! ¡Por la puerta! ¡Nice! Supongo. Mira, hay un pack de soldados enemigos para matar. ¡Wow! ¡Vamos, adelante! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pedazo de estúpido. Vamos. Ahí sí. No lo mato. ¡Wow! ¡Vamos, adelante! Aquí con Ross. ¡Ross! ¡Statham! ¡Vamos! ¡Menuda suerte! ¡No está mal, MacGregor! Muy bien, presten atención. A ver, con su vinito. ¡Has terminado aquí! ¡Bien hecho, chicos! Llegamos al final de esta misión. Del capítulo de hoy. Así que, espero les haya gustado. ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Adiós!